A partir de este día se permite estacionarse en línea María en la ciudad y del miércoles por la noche en adelante se instalarán los escenarios para los conjuntos y las áreas de VIP de varias empresas. Desde anoche, desde ayer domingo comenzamos ya el operativo, un operativo que nos lleva toda la semana con la instalación de los VIP de varias empresas patrocinadoras como cervecería, pexi, claro, tigo, que obviamente nos han brindado ese apoyo para tener aproximadamente 1.500 VIP, superamos por 300 aproximadamente lo que fue el VIP del año pasado y obviamente va a empezar a causar algún tipo de problemas vehiculares en la ciudad puerto de la Ceiba. La intención ya mira es ir habilitando los VIP y de alguna manera ir quitando también lo que es el parqueado controlado, por lo menos la línea María, a partir de hoy lunes queda descontinuada hasta el día domingo, amanecer lunes. De contar con dos artistas internacionales, uno se colocará en la plaza central y el otro en la calle 7, ya que lo que se busca es fortalecer el gran carnaval de la amistad. Habrá problemas vehiculares en todo lo que es la semana y cerraremos calles allá por el jueves, viernes de esta misma semana, como la calle 7, que habrá un medio escenario para Cumbia King, si no me equivoco, el escenario también de la pexi en la calle número 11, que están pensando tener un artista importante, y en los escenarios que son más grandes irán cerrando con tiempo algunas calles y avenidas de la ciudad. ¿Este solo Cumbia King va a venir o se tiene otro artista pensado? Estamos esperando la confirmación de Tigo. Había un impase entre las dos empresas que trabajan con telefonía, había una solicitud y una oferta de parte de Claro y otra de Tigo, pero la de Tigo incluía o pedía una exclusividad a la cual no fue aprobada por corporación, y entonces estamos todavía con una disyuntiva así, estará el artista de Tigo en la plaza central y Cumbia King en lo que es la calle número 7. De no ser así, podría pasar Cumbia King a lo que es la plaza central y poner un artista nacional en lo que es la calle número 7. Ya se cuenta con unas 16 carrozas inscritas para el desfile del sábado, así como con parsas, entre ellas las de Gran Caimán. Como les digo, de los escenarios para los grupos, va a empezar el día miércoles. Miércoles en la noche, ¿no? Miércoles por las noches, sí, miércoles por la noche. Son 17 escenarios los que se van a montar en toda la avenida San Isidro, empezando desde la primera calle, pero entre la primera calle A y la primera calle, que es la zona viva, y medio ahí por el Hotel Ardeco se va a colocar el primer escenario, y así sucesivamente en todas las bocacalles de la avenida San Isidro. 16 carrozas confirmadas, y todavía faltan algunas, ¿verdad?, que esta semana van a aparecer, estos días que faltan. Tenemos tres comparsas confirmadas, incluyendo cuatro con la de Gran Caimán, y tenemos cuatro bandas marciales o de ritmo. Para Telenoticias, les informó Yasmira Locandro, y en cámaras, Ronald Banegas. Con esta información, nuestra primera pausa en Telenoticias. Al volver, vamos a hablar aspectos importantes sobre la confirmación de grupos musicales, y además las actividades que se han desarrollado hoy en el sector de la Miramar. Además, los hoteles, ¿cómo están? Hay reservaciones con motivo de la felicidad y Gran Carnaval Nacional. Ya volvemos. Gracias.